¿Me gusta leer? ¿Sí o no? Sí, me gusta leer. ¿Y le gusta, señor García? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta leer? Sí, le gusta. Sí, al señor García le gusta leer. ¿Te gusta hacer cosas con tus amigos los fines de semana? ¿Te gusta hacer cosas con tus amigos los fines de semana? Sí, me gusta hacer cosas con mis amigos el fin de semana. Perfecto. Puedes decir el fin de semana o los fines de semana. Los fines de semana. ¿Te gustan las comidas de otros países? ¿Te gustan las comidas de otros países? Sí, no, sí, sí, me gusta. Sí, me gusta las comidas de otros países. No, las comidas, las comidas. Las comidas de otros países. Bien, por ejemplo, por ejemplo, la comida francesa, china, inglesa, japonesa. Por ejemplo, la cocina francesa. Sí. Sí, la comida china. La comida china. China. Turca no se te mostres en español. Turca, turca es... Sí, es bien. Turca.